Buenas gente, yo soy Cristian, yo soy Carla. Llegamos a reaccionar al capítulo 60 de Black Clover. ¿Continúa la pelea? Partieron a Salamander por la mitad. Bueno, partió hasta... ¡Qué locura eso! No me lo esperaba. No, es como... Es que por la mitad. ¡Qué locura, qué locura! Antes de empezar con la reacción, también recordaros que podéis hacer un membro del canal si queréis ayudarnos un poquito y que podéis seguirnos tanto en Instagram como en nuestro canal de videojuegos, que los tendréis en la descripción. Y ahora sí, vamos a empezar con la reacción. Impresionada, ¿eh? Ella observando todo. Muévete, rata. Ayudar no, pero observar se le da de lujo. ¿Tú qué crees? Un poquito de respeto, ¿no? ¡Ostras! ¡Toma! Da como un poquillo de asco la actitud de esta persona, ¿no? Sí. Creo que no. Ah, por eso la quieren. Vale. Decidisteis hacer las ratas. Correcto. Súper orgulloso, ¿eh? Sí. Quiero que lo ganen a esta persona. Quiero que la humillen. Bueno, bueno. Un necio, dice. Voy a cortar todo. ¿Continuáis pensando que es un necio? ¡Ostras, eh! No le vais a hacer nada. No. Le ha dado igual todo, ¿eh? Bueno, bueno. Ya, ¿por qué? Vamos a ver. No, han pensado un plan espectacular. Hombre, sí. Para atacar siempre hay que ponerse ropa. Estaría bien, la verdad. Sí. Bueno, pero es un buen plan para desconcertar al enemigo, ¿eh? Hombre, te presentas ahí con la tula al aire. Claro. Igual dicen, hostia. Para despistar. ¿Cuál de las dos es la espada? Sí. Easy. Queríais hacer las ratillas y os han pillado de sorpresa, ¿eh? Sí, sí. Ahí están. Ah, me sacran los vigías ya disparando Uff Duro, eh Ostras Duro Sí que es, sí Mi Mariela Y ahora mira esto Allá van, eh Los están humillando, eh Sí, sí, sí No, no lo va a... No, no Va a salir como si nada Sí No Vaya Él Y piensa cumplirla Uff ¿Le ha cortado? No lo sé Ese es él Lo han olvidado Lo han olvidado Lo han olvidado Nada que ver, ¿no? No Ojo Ojo Allá va, Mars De pequeñito, eh Menudo 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 latigazo de viento, ¿verdad? Ese es el más poderoso Ese es el más poderoso Olo Parece poderoso, la verdad Sí, 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 sí Pero No posee ya atributo ¿Eh? Ostras Entonces, ahora quiero ver la magia de él O sea, como es una magia sin atributo Ya Ostras No me fío nada, eh De lo que vaya a hacer Yo tampoco No puedo engullir Hostia, qué miedo Ha dado súper mal rollo la cara Me está engullendo Qué manía con los implantes Estas personas Sí, sí, sí Oh, lo va a devolver entonces, ¿eh? Ostras Hola Entonces copia magia Ostras Está bastante roto, ¿eh? Ostras, ostras Bueno Pero eso, ¿cómo lo paras? No lo puedes parar Es imposible Qué barbaridad Mira eso, mira eso Qué barbaridad Pues se carga los suyos también, ¿eh? No, le ha dado igual completamente Menudo destrozo Sí Espero que estén bien las dos, ¿eh? Sí, ¿no? Ha ido a protegerlas Me estoy agobiando No Cuidado con lo que haces Cuidado Ya, ya lo vemos Sí, sí, se nota Ya, ya Se nota, se nota Eso no es lo que te enseñó él, ¿eh? No, no Da miedo Ojo Buah, le da igual No, es que él no hace nada Le da igual Le da igual No, no No No, la va a defender a alguien Oh ¿Mars? Sí, ¿no? ¡Ostras! ¡Qué contenta! ¡Qué contenta me ha puesto esto! La protección de Mars, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué grande! No ha estado traicionando Bueno, pues sí ¡Mars! Lo quiero, ¿eh? Esta persona Esta persona Me gusta demasiado Que Mars vaya a pegarse con esta persona ¿Qué hace? No, es que no vas a matar a nadie Está súper equivocado Oh, oh Es que Hijo Bueno, ya veremos Bueno, Mars Está rotísimo, Mars ¡Qué grande! ¡Qué grande eres! Nada, es espectacular Es espectacular Porque así les he enseñado Es que cuando salió de allí Empezó a... Sí Me pone demasiado contento A mí también No, soy súper feliz ahora mismo En serio ¡Ostras! Vale Se conocen Se conocen Se peleó con él Ya Ay, qué contenta Ay, pues entonces Se va a encontrar con Fana Sí Sí ¡Ostras! Toma Venga A volar A volar A volar Mira cómo Mira cómo va Usa una de protección Y la otra en plan Que te pincho, ¿eh? Nada, nada Todo esto se va a arreglar Tiene que venir Mars ¡Ostras! Espíritu Se va a recuperar ¿En serio? Se ha recuperado ya, ¿no? ¡Buah! 28, yo sí lo sé ¡Hola! ¡Pero bueno! ¡Hola! Bueno, cada vez más A ver, claro, 50 también 54 ¡Uy, mira! Hombre, pues tú dirás Esta que tendrá 1.400 años ¡Qué grande Mars! ¡Qué grande Mars! ¡Qué contento! Sí Es que encima era Un personaje que me gustaba Pero por el estar en el otro bando Era como Me dueles Ya Pero ahora Me puedes gustar Tranquila, me gusta Sí, sí, sí Me gusta demasiado, ¿eh? Sí, a mí también Ha sido demasiado épico, ¿eh? Sí En el momento en el que Ha salvado a Domina Sí, sí, sí Ha sido súper épico Vamos a dejar la reacción por aquí Esperamos que os haya gustado Si dejáis un comentario Os agradecemos Si dejáis un like Lo mismo Esperamos que os suscribáis Nos vemos en la próxima reacción Adiós